El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, uno de los grandes predicadores que ha tenido la iglesia es San Bernardino. Él murió el año 1444, era franciscano. Y en la época en que vivió, había muchos odios, mucha división. Lo que también está pasando hoy en el Perú. Habían familias enfrentadas. Los huelfos y los jibelinos se odiaban. No había forma de reconciliar a la gente. Y San Bernardino siempre hablaba del perdón. Y le decía a la gente, ustedes son peores que las gallinas. ¿Por qué? Decía San Bernardino. Porque las gallinas, llega un momento en que se están peleando entre ellas. Se picotea, se sacan los ojos. Pero luego, de unos minutos, todas están juntas en el mismo palo y en el mismo gallinero. Ya se reconciliaron. Ustedes son peores que las gallinas. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos habla del perdón. Pedro, le hace una pregunta muy importante a Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta siete veces. Y Jesús responde, no te digo siete, sino setenta veces siete. Que en el lenguaje hebreo es siempre. Hay que perdonar siempre. Es palabra de Dios. Queridos hermanos, permítanme señalar algunos puntos concretos sobre el perdón. En primer lugar, el perdón es una gracia. Y si es una gracia, hay que pedirle al Señor que nos dé esa gracia. Si te cuesta perdonar, si no estás perdonando, es porque no estás pidiendo la gracia del perdón. Decía San Agustín, pide lo que no puedes para que puedas. Perdonar es una gracia. Perdonar es una gracia. Nadie con sus propias fuerzas puede perdonar de corazón, porque así hay que perdonar de corazón. Hoy hemos escuchado en la primera lectura lo que nos relata el libro de Josué. El paso que hace el pueblo de Dios, porque Dios está con ellos, de tal manera que logran pasar por el río Jordán. Un milagro, llegan a la tierra prometida. El pueblo de Dios necesita de la ayuda de Dios para hacer ese paso. Igual nosotros necesitamos de la ayuda de Dios para pasar del rencor al perdón. Queridos hermanos, el perdón es una gracia. Pide la gracia del perdón. Con todo lo que ello significa. La gracia del perdón lleva a que yo no voy a hablar mal de la persona que me ha ofendido. La gracia del perdón lleva a que voy a rezar por esa persona para que se convierta. En segundo lugar, queridos hermanos, el perdón es una gracia que nos identifica con Cristo. Cuando nosotros leemos los evangelios, podemos percibir que ahí donde Jesús estaba, perdonaba. Fijémonos, por ejemplo, en lo que pasó en la cruz. ¿Qué es lo primero que Jesús dice en la cruz? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y también en la cruz perdonó al buen ladrón. Hoy Jesús nos ha contado la parábola del empleado sin entrañas. A este empleado el rey le perdona la deuda. Y este empleado no es capaz de perdonar un sencillo a su compañero. Dios siempre nos perdona. Jesucristo siempre perdona. Y cuando yo perdono, estoy imitando a Cristo. Todos los santos, queridos hermanos, nos han dado cátedra de lo que es el perdón. Santa Rita de Casia perdonó a los asesinos de su esposo. Santa María Goretti perdonó a su agresor. San Juan Pablo II perdonó a ese terrorista que disparó contra él. El perdón hace que imitemos a Jesús. ¿Qué tipo de cristianos somos si no perdonamos? El cristiano refleja a Cristo. Y Cristo siempre perdona. Y el tercer punto es que el perdón une la misericordia con la justicia. Una de las obras de misericordia es perdonar a los que nos ofenden. Ya les he dicho, es una gracia que hay que pedirla y el perdón hace que imitemos a Jesús. Pero el perdón no va contra la justicia. Que quede claro. Porque el agresor, el que ha hecho daño, tiene que pagar su culpa. Y eso le va a hacer bien. Perdonar no es impunidad. ¿Cuántas veces los sacerdotes nos encontramos con casos de infidelidad en el matrimonio? Hay que buscar siempre salvar el matrimonio. Pero hay que decirle a la persona que ha cometido el adulterio, tienes que convertirte. Tienes que cambiar de vida. Siempre hay que perdonar. Pero también hay que exigir al agresor, al que ofende, al que ha hecho daño, al terrorista, que se convierta. Porque la misericordia no va contra la justicia. Al contrario, lo dice el Papa Francisco, la justicia se inserta en la misericordia. De lo contrario, no es una verdadera misericordia aquella que va contra la justicia. Queridos hermanos, vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a perdonar. Todos los días en nuestra oración hay que pedir esa gracia. Porque todos necesitamos vivir esta obra de misericordia. Y cada vez que nosotros perdonamos, tomemos conciencia que estamos reflejando a Cristo Jesús. Que así sea. Queridos hermanos, todos hemos escuchado hoy lo que Jesús señala. Hay que perdonar setenta veces siete, que en el lenguaje hebreo es siempre. El perdón es una gracia. Es imposible que uno con sus propias fuerzas perdone. Necesitamos de la gracia de Dios. Por eso, en la oración hay que pedir la gracia del perdón. Si me cuesta perdonar, entonces ya sé que tengo que pedir todos los días. ¿Qué gracia? La gracia del perdón. El perdón es una gracia. El perdón es una gracia que nos identifica con Cristo. Cada vez que tú perdonas, estás reflejando a Cristo. Jesús siempre nos perdona. Todos sabemos este refrán. Dios siempre perdona. El hombre a veces perdona. La naturaleza nunca perdona. Dios siempre perdona. El perdón es una gracia que nos identifica con Cristo y que une la misericordia con la justicia. Porque el perdón no es impunidad. El delincuente tiene que pagar lo que ha hecho. El que ofende tiene que reparar. Siempre hay que perdonar, que quede claro. Pero el que hace un acto que está mal, tiene que reparar. Por eso en el caso concreto de una infidelidad, uno busca como sacerdote salvar el matrimonio. Pero si la parte adúltera no se quiere convertir, yo no puedo obligarle a la parte inocente a que vuelva con el adúltero. Que perdone, sí, pero impunidad no. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a vivir esta obra de misericordia. Y que tomemos conciencia que cuando perdonamos, estamos reflejando a Cristo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, ser la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.